Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir de forma muy sencilla nuevas columnas en listas o bibliotecas de documentos que se pone online a través de una nueva opción disponible en lo que es la interfaz moderna de listas y bibliotecas. Básicamente, esta nueva opción lo que nos permite es que podemos añadir una columna no sólo a través de la opción añadir columna que tenemos a continuación de la última columna disponible, sino que podemos añadir una columna a la lista o la biblioteca en cualquier ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos añadir columnas entre cualquier columna que tengamos a la lista. Aquí tenéis la opción más, si hacemos clic en más, lo que se me muestra es las posibilidades para crear las distintas columnas que tenemos disponibles. Por ejemplo, esta es una lista sobre speakers, pues podríamos hablar sobre temáticas. Entonces podemos elegir una columna de tipo E-Choice de nuevo y podríamos poner Topics. Y aquí podríamos poner Office 365, SharePoint Online, Microsoft Teams, etc. Luego, si se pueden añadir valores manualmente, si queremos poner un valor por defecto, que podemos poner, por ejemplo, no, ninguno. Y más opciones, como por ejemplo, que se pueda hacer múltiples selecciones, que en este caso tienen todo su sentido, ¿vale? Y la experiencia. Bueno, ya sabéis cómo funciona este tipo de columnas. Entonces, hacemos clic en Guardar, ¿vale? Y como veis, automáticamente se ha añadido una nueva columna Topics. Obviamente, si queréis que esta columna se mantenga en la lista, es necesario que guardéis la vista actual o en una nueva vista. Entonces, simplemente hacemos Save View As All Items y ya está todo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya tenemos una columna nueva añadida. Y nada, pues hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo, de una forma muy sencilla, podemos añadir columnas, entre columnas existentes en listas y bibliotecas de documentos de SharePoint Online. Espero que el vídeo os haya resuelto interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!